Yo siento un corazón como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. a la iglesia de Cristo Jesús, en tu corazón, en todo el río, dame la mano y mi hermana será, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermana será, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermana será, se mueve la mano de Dios, en tu palabra viva, se mueve la mano de Dios, en tu palabra viva, se mueve y se mueva, y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios, Se mueve y se mueve, se mueve con poder, se mueve y se mueve. Con poder, con poder, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve y se mueve. Anda, se mueve, se mueve, se mueve, se está moviendo. Anda, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. La mano de Dios 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 La mano de Dios